Fui sentado, no me juntan a la mañana, veo unos tocitos así, comiste aquí a mí, bum, así, ocho, diez, y había lechuga, en la cera, sentado así, no, lo miré, y bueno, si está limpio me lo conjo, era como las tres de la tarde, yo venía para acá, lo di, el mismo si hay algo, me lo conjo, ahora había un poco de chichero, ya está sucio, si, te pienso, yo no le miento a nadie, si yo veo un paso para mí, y lo miro, y luego está limpio, hago la oración de que yo hago, y me lo conjo, ahora si está sucio, dos días por ahí a darme ayer, yo paso el pan, mojado, todo lo que circula, todo lo que circula, por el costo de la cera, es personas que van al baño, tal de orina, tal de incremento, es churri, mira, yo estoy aquí sentado, es mes pasados, viene por aquí, te digo como una mujer, y ahí mismo, mis chicos, soltaron dos pedazos de pizza, serían las dos alamos, bueno, ya pico abajo, y la pana de la cocina, yo miro las cosas, yo determino si está limpio, yo termino, en otra limpia, en mi mamá, si mi madre, mi padre, mi hermano murieron, yo no me muero, ¿sabes? lo he cobrado todavía, los precios están muy altos, mi mamá, estuve en Angola en el año 77, en el sur, en Huamba, una provincia, no la capital, la capital es Huamba, siempre estuve, en el otro país, en el 82, vine con paludismo, y padeco de ataque a epilepsia, y no hay pastillas, no, tengo 78 años, un día, así cansado, estoy equivado, un oído, equivado, como un chuchón de botas, para los botas, ahí, y una receta, pan cobrir, porque tengo la revista enferma, la receta me cuesta, la romancia, 25 pesos, tengo 5 no más, y la revista me hace, y, ¿qué te caesón? no, es, es de que me duele, el colibio, y la fraca que me duele, vamos a comer algo, y se arranca, 5 pesos, o cinco pesos, ni café puede tomar, yo que nunca, nunca he ido al gobierno, yo no voy ni a partidos, ni al gobierno, yo voy a una iglesia, prefiero decirle a cualquier ser humano, buenas tardes, buenos días, dame un plazo pan si puede, si no, no lo ve, a ver, si me da, no, como van las cosas, si este país, no esperen nada, esto es donde llegamos, recibe las noticias en tu celular, en whatsapp, envía la palabra a cuba, al número 5255 4503 8331